Bien, hermanos, queridos, colegas de la prensa, en nombre de nuestro señor director, el mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta, nos encontramos en esta sede de la Dirección Central de Investigación, DICRIN, cuyos agentes en el día de ayer, dando seguimiento a esta banda de delincuentes, que el pasado domingo cometió un asalto, tal y como ustedes pudieron ver, que quedó captado en un sistema de videovigilancia. En el día de ayer, estas mismas personas, como ustedes pueden ver, por la misma vestimenta, mismo vehículo, penetraron a una sucursal de una institución bancaria de Vimenca, ubicada en la calle 30 de marzo del municipio de Laguna Salada, donde cargaron con una suma aún indeterminada de dinero, ya que estamos a la espera de que esta institución pueda realizar el cuadro correspondiente y determinar el monto sustraído de la misma. Dando seguimiento a este robo, nuestros agentes, ubicados en esta zona y bajo la coordinación de representantes del Ministerio Público, lograron apresar a una persona, ultimar a otra en un intercambio de disparo e identificar a un tercero y en vía de identificación a un cuarto. Además, se recuperó parte del dinero sustraído, que es la cantidad de 99 mil pesos y 840 dólares. También se ocupó un carro, que es el que ustedes vieron aquí, una motocicleta roja y una pasola. Y el abatido, en este caso, es Edwin Cruz Hernández, apodado El Menor, mientras que el detenido es Joel de Jesús Rojas, apodado El Flaco. Mientras que se activa la localización, y aprovechamos para exhortarles que se entregue, por la vía que entienda pertinente, al nombrado Álbori José Ramos Santos, apodado Álbori. Retiramos que hay una cuarta persona que se encuentra en vía de identificación. De esta forma, la Policía Nacional, a través de la DICRIN, da una respuesta en tiempo récord a este asalto cometido contra esta sucursal bancaria. Cualquier pregunta, estamos a sus órdenes. ¿Cuántos son los integrantes de la banda? Hasta el momento tenemos cuatro personas integrantes de la banda, tres ya lo hemos identificado, uno de ellos cayó abatido en un enfrentamiento registrado. ¿Cuál es el nombre? El nombre de esa persona era Edwin Cruz Hernández, apodado El Menor, quien resultó muerto en una cabaña de lo que es la comunidad de Navarrete, provincia de Santiago, que es esta persona que está acá. A esta persona se le ocupó un arma de fuego en este incidente ocurrido en esta habitación número 12 de esta cabaña. ¿Cuándo participaron en el asalto? Porque lo que vemos son dos en una comunidad. Recuerden que hay personas que ubican, ya en el proceso investigativo, a cargo del Ministerio Público, pues se dan todos estos detalles. Pero podemos adelantarle que en ambas escenas se ve circular el carro rojo. Por favor, si me lo puede ubicar. Los investigadores encontraron coincidencia en que en Villa González, el pasado domingo, este carro, al realizar los levantamientos de cámara que hacen nuestro perito, observaron este carro. Pero al analizar la escena de ayer, también vieron un carro similar. Y a través de darle seguimiento a este carro, fue detenida esta persona, Joel de Jesús Rojas, apodado El Flaco. La cuarta persona está en vía de identificación. ¿Hay otro identificado? Sí, tenemos tres personas debidamente identificadas. Reiteramos, pasamos un balance. Pasamos un balance para que todos ustedes puedan, pues, tener bien preciso. Joel de Jesús Rojas, El Flaco, es esta persona que es a quien se le ocupa este vehículo, que es visto en ambas escenas. El abatido al enfrentar a la Policía Nacional en Navarrete, en una cabaña, es Edwin Cruz Hernández, apodado El Menor, que es esta persona que ustedes ven aquí, a quien se le ocupó un arma de fuego ilegal. Mientras, no tenemos la edad precisa todavía. Está bajo 22 años, me dicen. El prófugo, que está debidamente identificado y que reiteramos el llamado para que se entregue por la vía que entienda pertinente, es Álvaro José Ramos Santos. Y reiteramos que hay una persona que está en vía de identificación y que esperamos en las próximas horas también, pues, tener identificado. ¿Algo más? Estamos a sus órdenes. ¿No hubo ningún policía herido? Hasta el momento no tenemos policía herido. Sí hubo un enfrentamiento, que estamos a la espera de esperar cualquier resultado. Esto es una noticia que está en desarrollo. Y vamos a seguir dando detalles. Pero queremos destacar que en un tiempo récord se le ha dado respuesta efectiva y contundente a esta banda que ya tenía dos hechos registrados. Sí, sí, sí. Tienen antecedentes, reiteramos. Todos tienen antecedentes y ya, oportunamente, pues, le estaremos dando detalles cuando emitamos ya un comunicado oficial en las próximas horas. Con el determinado COVID, determinar si ellos ya, ese era su trabajo formal.